El mundo entra por la puerta Con mil sabores que no puedo recordar Como ha crecido lo que miro Los viejos ruidos ya no sirven para hablar Ya descubrí los ascensores, los cines y las construcciones La focorera y el avión Y otras cosas que conozco bien Que cuando niño no sabía observar Entonces no necesitará Con los juegos siempre basta Para comprender Para comprender Crecí parejo como un cielo Lleno de objetos que brillaban Como el sol Como vivir frente a un espejo Y no saberlo hasta tocarlo y verme yo Y todo crece En cada libro En cada cinta En cada cuento En cada vista Y es doloroso Y es doloroso Aprender a vivir Todo para la atención Hay tantas luces en la sala Tanta gente que nos llama Que no se oye nada Que no se oye nada Hay tantas luces en la sala Ese pedazo de la historia Es agarrido para ver y reposar Parece que es definitivo Se rompe todo y todo vuelve a comenzar Se rompe todo y todo el mundo Se rompe todo y todo el mundo